El máximo representante de la Iglesia Católica en Nicaragua, el Cardenal Leopoldo Brenes, confirmó que las cuentas bancarias de varias diócesis fueron intervenidas por la Policía Nacional, tras iniciarse una investigación por supuesto lavado de dinero. Yo puedo responder por mis parroquias, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestras cuentas y allí prácticamente en eso en cuanto están todas las colectas, las ofrendas que dan y cualquier momento que nos pida una información pues la daremos. Según un comunicado de la Policía Nacional, tienen suficientes pruebas para señalar que la institución religiosa ha blanqueado dinero ilícito. La Policía Nacional inició investigaciones que llevaron al hallazgo de centenares de miles de dólares escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a las diócesis del país. La Fiscalía General de la República, la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero han confirmado movimientos delictivos. Sin embargo, abogados consultados por la Voz de América consideran que las acusaciones contra la Iglesia forman parte de la persecución del Estado. En este caso ni siquiera hay ningún indicio probatorio que la procedencia de este dinero es ilícita. En el supuesto caso de que lo que ahí se dice sea cierto que, bueno, a la dictadura no tenemos, ya no tienen las credenciales como para tener algún tipo de credibilidad. El presidente Daniel Ortega ha acusado a la Iglesia Católica de intentar sacarlo del poder por medio de un golpe de Estado. Bueno, esto conversaremos de inmediato con Luis Galeano, periodista, excorresponsal de FIAP, excorresponsal y despojado de su ciudadanía, se lo recuerdan, por este mismo régimen nicaragüense. Galeano, un placer conversar nuevamente contigo, pero desafortunadamente con este tema de un régimen que se está convirtiendo como el gran ejemplo a seguir por los malvados de la región. Hace lo que le da la gana y no hay quien le ponga un freno. ¿O me equivoco? Yo creo que ese es el punto, que hace lo que le da la gana y no le pone freno a nadie. Mira, esta pareja de Protervos, Ortega y Murillo, pretenden en Nicaragua que la única voz que queda de la sociedad civil crítica al régimen sea silenciada y que en los púlpitos no se hable de las injusticias y las atropelías que ellos cometen. Parece que ambos apuntan a establecer una iglesia paralela. Y yo no me imagino de ninguna manera qué tipo de iglesia podría formarse de una sacerdotisa como Rosario Murillo, que es además de espiritista, bruja y demás. Pare de sufrir. Exactamente, algo así. Y a eso apuntan. Apuntan a que el silencio de la iglesia se establezca y que en Nicaragua no haya ni una sola voz crítica. Cuando tú hablas de eso es preocupante, porque un lugar donde se da un mensaje importante para los creyentes, evangélicos, cristianos, de cualquier nominación, pues es de quien nos creó, desde el cielo. Bueno, cambiar esa narrativa puede convertirse en la verdad ahora es mía y ahora la verdad mía es la que voy a esparcir y es la única válida y si no vas preso o te destierro o te quito tu ciudadanía y te mando para donde me dé la gana. Es preocupante lo que está ocurriendo en Nicaragua y yo creo que no nos estamos dando cuenta ni siquiera el gobierno de Estados Unidos ni los gobiernos libres del mundo. Lo que pasa en Nicaragua es tan dramático, no quiero equipararlo a lo de Cuba y Venezuela, pero es peligrosísimo. Mira, yo creo que si hacemos un balance entre lo que pasa efectivamente desde Cuba y Venezuela y Nicaragua, el libreto es el mismo, es copiado al carbón. Pasa que a nosotros nos han sorprendido en el sentido de que lo han hecho mucho más rápido. En Nicaragua la libertad de prensa ha sido completa y absolutamente sacado de los medios de comunicación independientes del país. No hay de ninguna manera alguien que esté en Nicaragua y sea crítico, medios que puedan decir la verdad de lo que está pasando. La mayoría estamos en el exilio y por eso me parece a mí que desde la perspectiva de Estados Unidos se han establecido sanciones, se han hecho señalamientos, se ha presionado pero no lo suficiente. Pero no le dejemos nada más a Estados Unidos las cosas. La Unión Europea, la OEA, el tema relacionado con Naciones Unidas, todo esto han dejado que Ortega avance, avance y avance como un león que va destrozando todo en su camino y no hay nadie que le ponga freno. ¿Quién le pondrá freno? Si la ONU, la OEA, la Unión Europea, Estados Unidos, cuando yo me refiero al mundo libre son estas organizaciones multilaterales y estos países que abogan por la democracia, por una votación libre, justa y equitativa. Pero ¿quién pudiera, si no se ha podido ahora, ni siquiera desde las redes sociales con los condenamientos o las condenas que se hacen, pues detener a esta pareja? No han podido detener a los Castro, ni a Canel, ni a Maduro, a Basilia Flores, a los narcos obrisos, a nadie. Avanzan, avanzan y los pueblos migrando, buscando una mejor oportunidad. Yo creo que lo que acabaría aquí es que a raíz de mí es como Ortega, como Díaz-Canel, como Venezuela, si le aplican las sanciones como se aplica con Rusia. Si solamente el 20% de las sanciones que le aplican a Rusia, le aplicaran a cualquiera de estos regímenes, no aguantan, porque financieramente no son sostenibles. Pero tenés al Banco Interamericano de Desarrollo soltando plata, tenés al Banco Centroamericano de Integración Económica soltando plata, al Banco Mundial, al FMI, bajo aspectos humanitarios, pero siguen oxigenándolos. El día que se apliquen la ley Nika'at, la ley Renacer, la Magnitsky, como se deben de aplicar, y no se les ponga ningún pero a esto, ahí vamos a ver si es cierto que estas dictaduras se pueden sostener. ¿No hay interés o realmente hay complicidad? Yo creo que hay una combinación. Desinterés en el sentido de que, bueno, hay otros problemas, por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen que resolverse a lo interno y llaman la atención mucho más que esto. Pero también hay complicidad cuando miras que se cree que suavizando el tema de las sanciones los regímenes cambian. Decime qué pasó en Cuba después de que Barack Obama suavizó todo lo que suavizó. ¿Hubo algún cambio? No. El presidente Biden cree lo mismo, va en la misma dirección. ¿Va a suavizarse? Creo que se están equivocando. ¿Cuál sería la política adecuada según tu criterio, Galeano? Bueno, el tema de las sanciones, de nuevo, si se cierra el grifo económico para que estas dictaduras se sostengan, pues yo creo que ahí tendrían ellos que pensar una, dos, tres, cuatro, cinco veces lo que van a hacer. Porque no ha sido proporcional la respuesta de la comunidad internacional al avance autoritario y a la deriva autoritaria de Ortega y de Murillo. Nos quedó un minuto para esta conversación. Fíjate, estamos en una situación donde vemos que en el continente la izquierda ha avanzado, pero tiene un poderío, no hay quien los detenga, no hay quien les ponga límites, pero realmente, ¿habrá algún cambio, vamos a ponerlo mirándolo desde Estados Unidos, con un cambio de política o al menos que sigue el presidente Biden en 2024? ¿Habría algo que hacer rápidamente para revertir todo esto que estamos viviendo en Nicaragua, Venezuela y Cuba, por ejemplo? Yo creo que si te vas a la madre, a la raíz del problema que es Cuba, lo demás se resuelve. Pero ese chinchineo que ha habido con la isla es lo que nos ha mantenido en esta situación y que se puede mantener más tiempo si no se toman medidas suficientes. Así es. Gracias, Galeano, por este análisis. Gracias por estar con nosotros esta noche. Amigos, regresamos de inmediato. No se parten. Llegó el...